Y bueno mis amigos, bienvenidos aquí al canal de Studio Teclatán donde les vengo trayendo un nuevo video. En este video lo que vamos a hacer es a como poder desinstalar correctamente Microsoft Edge. Bueno, quédate aquí en el video y vamos allá. Bueno, yo les dejaré todos los pasos abajo en la descripción del video. Ya estando dentro de nuestro ordenador, lo que vamos a hacer directamente es dirigirnos hacia lo que vendría siendo el explorador de archivos de nuestro ordenador. Una vez estemos en el explorador de archivos de nuestro ordenador, lo que vamos a hacer es ubicarnos en el apartado donde dice Disco Local C. Estemos en el apartado de Disco Local C, damos doble clic. Luego se nos va a abrir este apartado de ventana donde nos vamos a dirigir donde dice Archivos de Programa. Seleccionamos ahí o damos dos veces clic. Luego desde aquí lo que vamos a hacer ahora es buscar la carpeta Microsoft. Bueno, si no la encuentran aquí, solamente sale y ahora busca la carpeta Microsoft en Archivo de Programa x86. Que aquí sí creo que aquí está Archivo de Programa x86. De todas maneras, yo les voy a dejar la dirección exacta de lo que vendría siendo el acceso para entrar a la carpeta sin que ustedes tengan haciendo este procedimiento. Se lo voy a dejar abajo en la descripción del video. Bueno, luego una vez hayan hecho eso, nos vamos a buscar a donde dice Microsoft, la carpeta Microsoft, damos doble clic. Dentro de la carpeta Microsoft lo que vamos a hacer es irnos a donde dice Edge, la primerita. Damos doble clic. Y ahora nos vamos a ir a donde dice Aplicación. Damos doble clic también. Ya se nos aparecen todas estas opciones donde solo nos va a interesar la primera que dice 91.8. Bueno, ese código de ahí que me imagino que debe ser un IP. En su caso puede que le llegue a otro código. Damos doble clic. Y luego nos vamos a ir a donde dice Installer, que creo que es la quinta opción. Doble clic. Y ahora nos va a salir este apartado. Ya estando dentro de este apartado, lo que vamos a hacer directamente es irnos a donde dice Archivos. Aquí en la parte de la esquina superior izquierda. Archivos, seleccionamos ahí. Ahora esperamos un poquito ya que esto puede demorar y nos vamos a la segunda opción que dice Abrir Windows PowerShell. Donde nos vamos a dirigir a la opción que dice Abrir Windows PowerShell como administrador. Seleccionamos ahí. Una vez seleccionado se nos va a abrir otro apartado donde le vamos a dar que sí. Ok, ahora esperamos ya que esto puede demorar un poco. Como pueden ver se nos va a abrir esta ventanita de aquí. Una vez estemos dentro de la ventanita, vamos a pegar lo que vendría siendo el código que les dejo abajo en la descripción. Damos en CTRL-V dentro de nuestro teclado que tenemos esa combinación. Damos CTRL-V o si no damos en pegar, dando clic derecho y pegar. Pero yo recomiendo darle en CTRL-V. Una vez ustedes le den en CTRL-V apretan ENTER. Después que primero tienen que fijarse de que les salga este código. Después de eso ahora sí dan ENTER. Y ya una vez dado el ENTER, eso sería todo. Como pueden ver se están actualizando los iconos en la parte inferior. Y ahora eso quiere decir que es buena señal y que se nos ha desinstalado totalmente el Edge. Ok, ahora lo que vamos a hacer directamente. Pueden cerrar esto o vamos a minimizar. Ahora vamos a corroborar que se haya desinstalado completamente lo que vendría siendo el Edge. Es posible que por ahora todavía no se haya desinstalado. Pero esperan un ratito. Luego una vez esperen unos 5 minutos, mucho. 2-3 minutos. Ya tiene que estar totalmente desinstalado. Pero de todas maneras vamos a corroborar eso. Ahora, vamos a dirigirnos otra vez archivos programas x86. Luego nos vamos a dirigir ahora donde dice Microsoft. Para corroborar que de verdad se haya desinstalado. Nos vamos a la carpeta Edge. Aplicación. Y como pueden ver aquí aparecía más carpetas y ya se han borrado. Ok, y como pueden ver aquí también ya se han borrado las carpetas. Bueno, aquí solamente queda el instalador. Pero esto lo vamos a borrar luego. Esperamos. Como pueden ver se ha borrado todo. Y ahora para completar el borrado completo. Lo que vamos a hacer es dar a la carpeta que dice Microsoft. Bueno, vamos a corroborar que no tenga nada más. Si está de aquí. Microsoft. Clic derecho. Y vamos a darle donde dice eliminar. Esperamos que se elimine. Ya que será solamente un residuo que va a quedar ahí. Como ven son 19.2 MB. No eliminen nada más. Solamente la carpeta que les dije. Para que no tengan ningún problema. Y bueno. Si les pide aquí dar en sí o no. Le dan que sí. Y bueno. Eso sería prácticamente todo. No te olvides de suscribirte. Apoyar este video con gran like. Ya casi me ayudaría un montón. No te olvides de suscribirte.